Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Perdón, solo dos participantes se han conectado. Hoy les ha agarrado la tarde. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a esperarlos un ratito, ¿verdad? Para ver qué les ha sucedido, que ya se van a ir agregando. Bueno, ahorita son las ocho. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Ya se van a comenzar a conectar la mayoría, ¿verdad? Entonces, vamos a esperarlos unos minutos. La verdad es que la clase es a las ocho en punto, ¿verdad? Creo que yo ingresé un minuto antes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos, que se conecten otros más, ¿verdad? Por lo menos que estén unos diez. Aunque en los próximos minutos ya se conectan los demás. Para iniciar con el tema de este día. Y mostrarles también. Ayer les dije que el día de ahora les iba a mostrar lo que son. Les dije que les iba a mostrar algunos de los errores que se muestran en las fórmulas. Por ahí tengo ya la información. Como les digo, esa información pues está en el curso básico de Excel, ¿verdad? Pero también es importante que la retomemos, ¿verdad? No como un tema, sino simplemente como información que necesitamos tener a la hora de que ya estamos trabajando con funciones, ¿verdad? Y ahora pues que ya estamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia, pues es mucho más común que nos encontremos con ese tipo de errores que con las funciones básicas de sumar, restar, multiplicar y todo ese tipo de funciones. Las funciones mayúsculas, las funciones de texto. O lo que son también la función promedio, ¿verdad? Una función para obtener el valor máximo, el valor mínimo. Son funciones básicas y entonces pues en ellas casi no nos enredamos mucho y no vemos ese tipo de errores. Pero ya cuando trabajamos en funciones de lo que son la categoría de búsqueda y referencia, pues ahí pueda que sí nos topemos con algunos errores. Ya que son funciones un poco más avanzadas en cuanto a sus argumentos, su sintaxis, ¿verdad? Ya analizan bases de datos, entonces a lo mejor ahí pues nos muestra algún error, ¿verdad? Ahora, miren, esta es alguna de esa información que encontré. Dice errores en los datos, dice puede que al introducir la información, puede que al introducir la información, la fórmula nos aparezca como contenido de la celda, texto. Siendo texto el valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, miren, cuando nos aparece ese montón de signo, ¿verdad? Llamado numeral, se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o hora o una hora negativa. Ahora, tenemos que prestarle mucha atención. A veces introducimos una fórmula o una función y de repente vemos que nos aparece este resultando, ¿verdad? Y lo borramos y lo volvemos a hacer, pero no nos damos cuenta que lo que nos está apareciendo es una cantidad por lo general bastante grande, ¿verdad? A veces tiene a lo mejor activado demasiados decimales y entonces podría ser por ahí de que tendremos que cambiar el ancho de la columna para evitar este error. Una vez usted lo arrastre, ya se va a mostrar el contenido y va a desaparecer este error. También nos aparece ese otro que dice valor con el signo de, el mismo, ¿verdad? El numeral y la palabra valor nos aparece lo que es en signo de admiración. Y dice que ese error nos aparece cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser sumar textos. Era lo que le decía el día de ayer, ¿verdad? De que cuando hemos agregado texto a las celdas que contienen números, no podemos realizar esa función o esa fórmula, a excepción de que la vayamos a personalizar con lo que hicimos, lo que es el formato de las celdas. Otro error también que nos puede dar, ¿verdad? Es que nos aparezca cuando se divide un número por cero. Mire, entonces tenemos que aprender a ver, ¿verdad? Sobre este error. A veces dice, aparece un ícono como amarillo y ahí así como es este triángulo, ¿verdad? Entonces si le hacemos clic ahí, ahí nos va a dar información acerca de ese error. Entonces si lo leemos, pues va a ser mucho más fácil que lo podamos resolver porque mire, probablemente nos aparezca esta descripción, ¿verdad? Pero a veces solo pasamos borrando, intentándolo hacer y no nos percatamos del mensaje de error que nos está dando. Esos son los errores de los datos. Entonces aquí hay más información. Dice que nos aparece la palabra nombre, ¿verdad? Nos aparece la letra N, pleca A, también acompañada del signo numeral, cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula, ¿verdad? Este es muy común que lo veamos cuando estamos haciendo referencia a una celda y en ella no hay datos todavía. Entonces nos aparece este error. Más que todo no es error, simplemente que aún no están los datos disponibles, ¿verdad? A veces hacemos las funciones y posteriormente vamos a agregar los datos. Entonces este error se va a quitar cuando nosotros ya agreguemos los datos a las celdas. Este que hace, que es como la referencia, ¿verdad? Se produce cuando una referencia de celdas no es válida. Agregamos una referencia a una celda en la cual no nos encuentra la información o el dato que estamos utilizando. Númer, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o en una función. Y nulo, cuando se especifica una intersección, perdón, de dos áreas que no se interceptan, ¿verdad? Entonces los errores más comunes son este de nombre, este de NA y la de referencia. Y también este, ¿verdad? Este cuando se divide casi no porque no acostumbramos a dividir por cero, ¿verdad? Este cuando los operadores son incorrectos y este cuando tenemos el ancho de las columnas no es adecuado para el texto que nos va a mostrar, ¿verdad? Como les digo, esta información está en el curso de Excel básico. Los que ya lo recibieron, pues ahí tal vez se recordarán que está un tema. No es un tema, es la introducción a la hora de, al inicio del tema de las fórmulas y de las funciones para que los tengamos en cuenta, ¿verdad? Y o por si no se recuerdan o por si otros solo se han inscrito de una vez a lo que es el curso de Excel, de Excel intermedio, perdón, pues entonces este ya les compartí lo que es esta información. No sé si hay preguntas o comentarios o continuamos, no sé si ya se conectó, no recuerdo si fue alguien, alguna persona específica del grupo que me preguntó acerca de esos errores, pero en general, ¿verdad? Que debe compartírselos a todos. Hoy iniciamos este día miércoles, lo que es la segunda semana. Ayer les estuve mencionando los temas, ¿verdad? Y aquí está el nombre de esta sección 2, que se llama funciones de búsqueda y de referencia. Tal y como el tema lo tiene, pues las funciones que vamos a trabajar a lo largo de estos cuatro días, o sea, miércoles y jueves, lunes y martes, pues son los temas de búsqueda y de esta categoría de búsqueda y referencia. Y por lo tanto, son funciones que se utilizan mucho haciendo referencias a bases de datos, a tabla, ¿verdad? Cuando le digo bases de datos, pues no siempre crea que es una base de datos extensa de 100, 200 datos, ¿verdad? En Excel, una matriz o una base de datos puede ser desde un pequeño cuadrito donde tenemos datos y hacia él vamos a hacer una referencia. Entonces, iniciamos con el tema de ahora. Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia en Excel. La función buscar, dice, use buscar una de las funciones de búsqueda y referencia cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor de la misma posición en la segunda fila o columna. Se escucha un poco ahí, ¿verdad? Como repetitivo y de nuevo lo voy a mencionar. Dice cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor de la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, dice, supongamos que, vamos a ver, Ricardo dice que alguien tiene el micrófono encendido. Se escucha por ahí un poquito de ruido, vamos a ver. No, yo, fíjense que creo que fue aquí por mi casa que se escuchó, se escucharon algunos gritos afuera de la casa. Entonces, creo que se lograron todavía percibir, pero ahorita creo que ya se callaron. A veces, por verdad, son ruidos ya ajenos a la casa de uno. Ahí, pues, ya no podemos hacer mucho, ¿verdad? Pero sí, ya pasó esa bulla. Entonces, nos quedamos aquí donde dice, por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza de una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda H2 al introducir el número de la parte automática en la celda H1. Ese es un ejemplo, mire. En el cual tiene, ¿verdad? La referencia tiene lo que es la parte, ¿verdad? Del motor, pero no sabe el precio, por decirlo, ¿verdad? Entonces, tiene aquí esos dos pequeños datos, digamos. Algo así es como lo dice el ejemplo. Dice, use la función buscar para buscar una sola fila o columna. En el ejemplo anterior, estamos buscando los precios en la columna de verdad. O sea, aquí. Hay dos formas de utilizar la función buscar. Forma vectorial y forma de matriz. La forma vectorial dice, utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6. Vamos a ver el ejemplo para que podamos comprenderlo un poco mejor. Y posteriormente, pues, vamos a trabajar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función buscar. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia y la podemos utilizar de dos maneras, en su forma vectorial y en su forma de matriz. Utilizamos esta función cuando necesitamos obtener un resultado que se encuentra en una misma fila o en una misma columna. Vamos a hacer este ejemplo para que puedas ver cómo la función buscar realiza una búsqueda dentro de una matriz. Tenemos este ejemplo que contiene el código, el artículo y el precio. En este lugar vamos a establecer el código en base a los artículos que tenemos en esta matriz. Pero primero vamos a introducir la función buscar. Introducimos el signo igual y llamamos al asistente de funciones. Al hacer doble clic, la agregamos a la celda. Primero vamos a agregar a esta función el valor en el que la función va a realizar la búsqueda. En este caso, ese valor se encuentra en la columna N8. Agregamos el signo de punto y coma y luego vamos a agregar los datos de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. En este caso va a ser la columna I y la columna J. Una vez agregado, cerramos el paréntesis, presionamos la tecla Enter para ejecutar la función. Y si piensas que nos ha dado un error, pues te equivocas. ¿Por qué? Porque el error que Excel nos indica es que donde él está haciendo la búsqueda no se encuentra ningún valor. Para que esta función me devuelva un valor, tengo que introducir el código del artículo. Vamos a hacer el ejemplo. A008. Presionamos la tecla Enter y ahí la función realizó la búsqueda y me indica que el código A00 pertenece dentro de este matriz al artículo gorra. Si aún no has entendido, vamos a realizar otro ejemplo. En este caso, la función me va a devolver el precio del artículo que se encuentra en la columna N. De nuevo, introducimos el signo igual y escribimos la función Buscar. Hacemos doble clic y agregamos la celda en la cual estamos haciendo la referencia para que la función realice la búsqueda. Agregamos el punto y coma y ahora dentro de esta matriz vamos a agregar la columna donde se encuentran los códigos, que es la columna I. Y vamos a seleccionar hasta la columna donde se encuentran los precios de estos artículos. Ahora, la función Buscar me devuelve el artículo y el precio en base al código que yo escriba en esta columna. Cambiemos el código para comprobar cómo funciona la función Buscar. Presionamos la tecla Enter y podemos ver que ahora ha cambiado. El artículo es una blusa y el precio es 28. Y aquí podemos comprobar la búsqueda que ha realizado esta función. Muchas gracias por tu atención prestada. Te espero en la próxima clase de Excel Intermedio, donde continuaremos conociendo muchas más funciones de Excel. Bueno, ahí tenemos entonces el ejemplo de la función Buscar. Mire, siempre recordarle, ¿verdad? Quiero ver, yo en este caso no la he abierto aún. Tengo por aquí otros libros, función índice, búsqueda avanzada. Siempre recordarle que abajo del video está, ¿verdad? La plantilla que vamos a utilizar a la hora de trabajar. Mire, terminamos de ver el video y en esta parte aquí dice, en el siguiente enlace encontrarás el archivo de Excel que te servirá para tus prácticas de la sección 2. Descárgalo y ábrelo con Microsoft Excel para que puedas resolverlo. Una consulta. Dígame. En este caso no he podido yo descargar eso. Me pongo en ese y no me da nada. ¿Qué podrá hacer? Posiblemente si no tiene el programa no lo va a poder abrir. Ese podría ser uno de los principales errores porque si ustedes se fijan, solo lo abre. Acostúmbrense a que cuando lo abran, hacerle clic en la opción que dice habilitar la edición, ¿verdad? Eso es muy importante que lo habilitemos para poderlo modificar. Entonces, no habría ningún problema. Solo le tiene que hacer un clic, mire. Y él inmediatamente le va a cargar. Es más, hasta le hace clic en habilitar edición. Y lo puede abrir las veces que sea necesario. Mire, copia, copia. Tengo dos libros abiertos. Buenas noches, Miguel. No hay problema. Comenzando, vamos. Espero que por lo menos el video haya logrado ver. Y si no, pues lo que está en el video yo lo explico aquí en la hora de la clase, ¿verdad? No hay problema. Este, yo creería, don Ricardo, que quizás el problema en su caso sería de que a lo mejor no tiene el programa Excel. Debería de probar hacerlo en otro dispositivo para ver si no le da problema porque los demás me gustaría que nos compartieran, los demás, si gustan ahí por mensaje, si han tenido o no han tenido problema a la hora de abrir las plantillas. Veamos, dice, buenas noches, igual yo lo descargo y me sale como archivo de Firefox, Alberto. Don Miguel Granado dice que no. Le entiendo, don Miguel, que no ha tenido problema, ¿verdad? Ricardo Ernesto López dice que tampoco ha tenido problema. Creería que en este caso, don Alberto Duarte, o sea, que le sale como un archivo del buscador Firefox, ¿verdad? O sea, que se lo abre como si se lo abriera, porque se lo abre con este navegador porque es el que usted tiene como predeterminado. Quizás de abrir los archivos, fíjense, ahí dependemos también de nuestro equipo, ¿verdad? ¿Cuál está predeterminado? ¿Por qué no tendría que cargarle el formato? Dice Miguel Granado, correcto, lo único que en el último no me sale la fórmula. En cuál último, don Miguel, don Alberto Duarte dice, dígame, dígame, don Miguel. Sí, lo que pasa es que cuando yo abro el Excel, cuando en este último, en la última clase de ayer, no podía ver la fórmula. Cuando uno le hace clic a la celda, usualmente sale una fórmula, pero en este caso no me sale a mí. Vaya, fíjense que, ¿cuál fue el tema de ayer? El tema de ayer, me dicen, fueron las referencias. Ayer fueron las referencias absolutas y relativas. Entonces, es correcto. Entonces, hay temas en donde hasta la hora de la clase nos ponemos a hacer la fórmula. Fíjense que, de hecho, yo, ¿verdad? Porque algunos en otros cursos que he hecho esta programación del Excel intermedio, decidí dejar la fórmula ahí para los participantes. Pero eso no quiere decir que en todos los temas usted vaya la fórmula, ¿verdad? Entonces, si en algunos temas no está, debería de ver el video rapidito, ¿verdad? Y de ahí copiarla, pues, y ya decir, ah, pues, la hizo así, asá, y entonces ya poderla hacer. Pero eso no significa de que en todas las plantillas de trabajo van a estar. De hecho, estoy trabajando en el temario de Excel avanzado y ya no estoy dejando fórmulas. Entonces, si los participantes se inscriben y deciden trabajarlo antes de que el facilitador, y se los digo, no, porque no solo yo lo doy, ¿verdad? Hay diferentes horarios y diferentes facilitadores. Entonces, si los participantes deciden verlo a una hora donde todavía el facilitador no ha explicado la clase, lo más recomendable es que vea el video o vea el contenido y de ahí la elabore, ¿verdad? Pero no van a estar, como le digo, en todas. Vamos a ver. Ajá. Sí, sí, don Miguel. Sí, y es que el tema de ayer era de las referencias. Entonces, en las referencias hice el ejemplo de la fórmula, pero no tenía que estar ya ahí, ¿verdad? De hecho, después dije, mejor no hubiera dejado copias de fórmulas. Pero pensando que algunos facilitadores utilizan sus propias plantillas de trabajo, los he visto en algunos videos, lo cual no le puedo decir si es o no válido. Pero los participantes descargan esto, pues, como refuerzo del tema, aunque el facilitador les muestre otra plantilla de trabajo, lo cual también es válido, creo yo, ¿verdad? No nos vamos a poner en ese dilema, pero digo yo, si el facilitador no les muestra este, sino que trabaja su propio ejercicio, que por lo menos al participante, pues, le quede ya ahí la fórmula que he utilizado, ¿verdad? Pero sí le digo en algunos ya ejercicios un poquito avanzados de Excel, estoy quitando todo. Entonces, el participante tiene que ver el video porque ahí sí la explico. Y en algunas que son fórmulas anidadas, que le voy a decir que son bastante grandecitas, quizás hasta en el documento o en la parte de donde está la información, las voy a dejar, porque hay unas que en Excel avanzado, si le digo que las estoy, son ya así, pues, bastante larguitas. Por aquí hay una índice, aquí está el de buscar índice. No, lo acabo de cerrar. Ahora quiero ver si se los puedo abrir. Espérenme, le voy a dejar de compartir la pantalla un momento para podérselos. Siempre me da este error. Para poderlo buscar y que ustedes lo puedan ver. Ahora, ahorita se los muestro y se los digo. O sea, en algunos sí van a ir porque hasta yo digo, está bastante grande la función, bastante anidada con otra información, pero sí no van a ir en toda, ¿verdad? Así es que cuando ustedes no la encuentren, pues, vean un poquito el video, ¿verdad? Y ya de ahí, pues, lo van resolviendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, ahorita ya lo abrí y se los muestro. Ahorita ya estamos, ¿verdad? Vaya, mire, este ejercicio se llama consulta de datos y es del, como le digo, del material que estoy preparando de Excel avanzado. Entonces, este ejercicio se utiliza para hacer esta pequeña tablita donde usted quiere que le muestre los datos relacionados a las bases de datos que tiene del producto uno de cuatro empresas. Mire, años, meses y aquí ha venido, se viene a anidar las funciones. En Excel avanzado se trabaja mucho lo que es la anidación de funciones. Mire, concatenar izquierda y derecha. Nosotros en este curso de Excel intermedio solo vemos la anidación de la función. Sí, pero en el avanzado se ven ya la anidación de otras funciones. Entonces, lo mismo, similar como está aquí, está en la hoja que se llama producto dos. La empresa, ¿verdad? Solo que son otros años, otros meses y principalmente otros valores. Mire, los años, perdón, entonces están ordenados los mismos. Lo único que cambia son los datos. Entonces, el ejercicio se llama consulta porque en esta hoja tiene un resumen en donde le va a mostrar las cantidades de la empresa 1, 2, 3 y 4, que en este caso son estas empresas, ¿verdad? Que están en cada una de las hojas del producto aquí que usted seleccione 1, 2, 3 o 4. Selecciona el año, selecciona el mes y conforme a estos datos, pues aquí se hace la anidación. Mire, esta es una función bastante pequeña. De nuevo, concatenar izquierda y derecha. Aquí lo que se utiliza es restarle. En la mayoría de ejercicios sabe qué es lo que hacen. Ocultar esta información. Mire, colocándola de, perdón, aquí. Colocándola de color blanco para que no se vea. Yo no lo hago porque me interesa que la gente lo vea y entienda que lo que he hecho aquí es hacer la resta de, de a cada uno de estos, de a este año, restarle uno, ¿verdad? Al 2014 para que me pueda mostrar esta tabla un rango de cinco años. Entonces, este, eso sí lo dejo visible. La gente por apariencia dice, no, mejor se lo oculto y que no se vea. Pero como el objetivo es enseñarles, pues entonces no lo oculto. Pero para que esto se traiga los datos de la empresa 1, 2 y 3 relacionada al año 14, al 10, en el mes de junio. Mire la función como es. Índice, indirecto, concatenar y coincidir. Y después la vuelve a anidar. Ni siquiera se alcanza a ver toda. Mire, en la barra de fórmulas. Ahí está ya la barra de fórmulas un poquito expandida para que se vea. Índice, indirecto, concatenar y coincidir. Y aquí comienza de nuevo. Mire, índice, concatenar, coincidir, indirecto, concatenar y termina con todo eso. Entonces, esas ya son funciones que sí voy a dejar un ejemplo porque hasta el facilitador le va a costar estarla trabajando, ¿verdad? Para poderla elaborar. No digamos a los participantes. Entonces, hay funciones que sí, pues, amerita completamente que queden ahí, ¿verdad? Pero aquí, pues, en este, en el examen intermedio, como le digo, por lo mismo de que yo vi que algunos facilitadores utilizaban sus propias plantillas, dije, para que los participantes que ellos solitos quieran trabajar, pues, entonces las voy a dejar para que ellos las encuentren y las practiquen. De hecho, en esta buscar, sí está. Está ahí. A donde no está es aquí, ¿verdad? Aquí no está. Entonces, si usted ve que en un ejercicio está y en otro no está, le recomiendo que la anote, ¿verdad? Y luego la venga a poner en práctica en la demás parte o en la demás ejercicio donde usted ya no la encuentra. Por ejemplo, en este caso, es para la referencia aquí de la forma vertical, ¿verdad? Ahora, vamos a verla, vamos a borrar, miren, en esta función lo que tenemos que hacer es escribir esta frecuencia y la función me devuelve este valor, miren. Vamos a verla, la voy a borrar y ahora la vamos a hacer de nuevo. Tengo esta tablita, ¿verdad? En donde tengo las frecuencias y están representadas por un color. Y aquí dice que escribamos la frecuencia para que la función no devuelva el color. Entonces, la función buscar, miren, dice que busca valores de un rango, de una columna o de una fila, desde una matriz, ¿se recuerda, verdad? Las matrices son estas pequeñas tablitas, miren, proporcionado para, ah, bueno, allí le estaba hablando de que esta función está compatible con versiones anteriores. Entonces, el valor buscado es, en este caso, no es, no vamos a agregar la referencia de la celda, sino que tenemos que agregar la referencia, por ejemplo, voy a agregar 4.19, la referencia de la frecuencia. El vector de comparación o la matriz, es esta simple, miren, no es la de arriba, sino que es esta sencilla, el valor buscado y la matriz. Entonces, en la matriz voy a agregar todos esos datos de la B, perdón, ahí agarré hasta los encabezados, le voy a quitar los encabezados. Entonces, sería B8, sí, y ahí estamos bien, miren, entonces dice que la frecuencia 4.19 representa el color anaranjado. Ahora, esta forma de la función no se la recomiendo mucho, yo se la estoy mostrando, porque en ella no hace referencia a la celda, sino que hace referencia al valor directo, ¿verdad? La que se escribe, y en este caso, para que me muestre otro color, tengo que cambiar lo que es la referencia dentro de la función, miren, al escribirle el 5.77 me dice que es verde. Entonces, esa es una forma de utilizarla, pero hagámosla ahora de la siguiente manera, la cual ya es la más correcta, en donde usted hace referencia a una celda y no a un valor. Porque así es como se deben de estructurar las funciones, haciendo referencia a una celda, para que cuando cambiemos el valor de esa celda, cambie el resultado. Entonces, igual, buscar, el valor buscado está en la de 15, y ¿a dónde lo va a buscar? En la misma matriz. Entonces, cerramos paréntesis, y dice que la frecuencia de 4.14 es el color rojo, entonces aquí sí, mire, aplica, mire, se recuerda de este error, ¿quién nos dice cuando encontramos este error? La ND, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula, solo que aquí dice NA, y el que nos está dando es ND, mire, pero es similar, que no se encuentra el valor para esa fórmula, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros poner aquí la frecuencia, 5.17, mire, amarillo, 5.6.39, mire, azul. Muy bien, veamos ahora la otra matriz, ¿verdad? El otro ejemplo que también tenemos de la función buscar. Este ya es más como aplicado a la realidad, ¿verdad? ¿Cómo sí podemos nosotros trabajarlo? Esto no porque solo son números y aquí solo son colores, pero cuando hablamos de códigos, de artículos y de precios, aterrizamos en lo que podemos utilizar este tipo de función. Miren, tiene que digitar un código, sabe que casi no me gusta esto de estar digitando. Entonces, a pesar de que aquí dice digite, cambiémosle y pongámosle. Seleccione un código. Si ya le cambié a que seleccione un código, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estoy haciendo referencia, ¿verdad? A que voy a crear una lista. Se recuerda el tema de la lista con validación de datos. Que también se ve en el básico y en el avanzado ya se trabaja todo lo que son creando listas con validación para que los datos no se tengan que estar escribiendo, sino que se tengan que seleccionar, ¿verdad? De una lista. Entonces, vengo, miren, a la pestaña datos, validación de datos. Elegimos, elegimos la opción de lista y aquí abrimos con este iniciador, ¿verdad? Y venimos a seleccionar. La lista usted la puede crear escribiendo de uno en uno los ejemplos o los crea directamente, pues, seleccionando el rango de celda donde tiene eso con lo que usted quiere crear la lista. Hasta que en este caso, pues, es lo más fácil que estar escribiendo A001, punto y coma, A002. Eso lo puede hacer cuando los ejemplos son pocos, ¿verdad? Son tres los que tiene con los cuales va a crear la lista. Entonces, usted los escribe. Pero cuando son ya varios, así como en este que son diez, para evitar errores y todo, le recomiendo que lo haga de esta manera. Una vez está agregado el rango de celdas, le hace clic en aceptar. Miren. Y usted ya no necesita estar, aquí se me fue. Ya no necesita estar usted digitándolo, sino que únicamente le hace clic aquí, ¿verdad? Las listas, cuando no tenemos la celda seleccionada, no se muestran, ¿verdad? Es como que son listas. Tienen que hacerle clic para que le muestre la flechita. Entonces, vamos ahora con la función buscar, miren. Igual. Buscar. ¿A dónde voy a hacer la referencia? El valor buscado, que se encuentra en la N8. Y, posteriormente, la matriz, ¿verdad? Es lo que, en este caso, puedo quedarme hasta aquí, miren. Únicamente agregar el código y el artículo. Entonces, la función, cuando cambiemos el código, nos va a decir qué producto es. Miren. El código 10, o A10, ¿verdad? Hace referencia a calcetines. Código 6 es el pants. ¿Estamos bien hasta aquí? Esta, le recuerdo que esta función no estaba, ¿verdad? La hemos hecho, solo estaba esta, pero no cambia mucho la diferencia. ¿Sí? ¿Todo bien? Dice Daniela. Muy bien. Continuamos, entonces. ¿Qué queremos traer ahora? Ahora, el precio, ¿verdad? Del artículo. Entonces, venimos. Igual. Igual. Buscar. ¿Qué va a ser siempre la referencia? El código. ¿Qué vamos a agregar ahora? Ahora sí, ¿verdad? Tengo que agregar las tres columnas para que él, conforme al código, se traiga también lo que es el precio. Miren. Dice que el pants cuesta 27. No, perdón. Yo estoy viendo el jeans. ¿A dónde está el pants? Aquí está. Sí, entonces, este, pues el dato está correcto, ¿verdad? Correcto es ese resultado que nos da. Ah, mire. Cambiémosle. Cambiamos el código. Nos aparece que el código 3 es una blusa, ¿verdad? Y nos muestra el precio. ¿Qué le parece esta manera de utilizar la función buscar? No sé si alguien quiere por ahí opinar. ¿Qué le parece esta manera de utilizar la función? Una pregunta. ¿Escuchamos? Hola, hola. Dígame. Hola, hola, le escucho, dígame. Esta opción no se puede usar usando dos páginas. Dos páginas. Usted dice colocando el valor en otra hoja, teniendo este dato en otra hoja. Fíjese que esta función es bien limitada. La función que le permite traer los datos de otra hoja es la buscar V. Buscar y le agrega la palabra V. Aquí está. La vamos a ver. Aquí está. Mira. Esta sí es un poco más avanzada y esta sí me permite traerme los datos de otras hojas. Creería que mañana veamos en la programación cuándo está esta. Pero esta de buscar, no he hecho el ejercicio trayéndomelo de otra hoja, pero como le digo, es bastante limitada. Quiero ver en la plataforma cuándo está la función buscar V. Aquí estamos en buscar. Aquí está A. Y cuándo está la de buscar H. Y la función índice. Mira. Entonces ya. Aquí estamos en buscar. Entonces el día de mañana trabajamos Alexander Santos. No sé si quiere preguntar, comentar algo. Me dice aquí que levantó la mano. Sí, solo la pregunta anterior. Si alguien preguntó si se podía usar con la matriz en otra hoja. Sí se puede igual con esta función. Sí se puede. Entonces sí se puede. Yo con esta solo he hecho en la misma hoja. Pero como dice por aquí el compañero. Entonces dice que sí se puede. Entonces no hay ningún problema. Es simple, pero nos permite traernos los datos de otra hoja. Yo la que utilizo para traerme los datos de otra hoja. Es esta que se llama buscar V y lo vamos a hacer el día de mañana. Pero ya que esta otra nos lo permite. Pues entonces solo es de identificar bien la matriz. ¿Verdad? La verdad es que cuando tenemos los datos en otra hoja. Nos tenemos que tener un poco más de cuidado con la selección. También igual puede hacer usted los datos con los datos en otra hoja. Lo que son la validación de datos para hacer las listas. Les permite también hacerla. Entonces ya que él nos dice que sí se puede. Porque a lo mejor ya lo utilizó. ¿Verdad? Con otra hoja de cálculo. Que los tienen en otra hoja del mismo libro. Pues entonces está bien. Puede ser un poco más extensa. Para mí es bastante limitada. Ella y es bastante básica. ¿Verdad? Pero la podemos utilizar por lo menos para hacer estos análisis. Mire, aquí usted puede agregar más datos. ¿Verdad? Para venir a complementar esta tabla. Como lo más importante es esto. Mire, tener los códigos a los cuales ella va a hacer referencia. ¿Verdad? No sé si hay más preguntas o comentarios. Tenemos laboratorio para este día. Veo por ahí. ¿Verdad? Nos vamos a ir a resolver antes que termine la clase. Y de una vez, pues si nos queda tiempo, avanzamos un poquito. Con lo que es la función buscar V que vamos a trabajar el día de mañana. ¿Nos quedó todo claro entonces con esta? ¿Verdad? Usted pues descárguela y pruebe estos ejercicios y hágalo un poquito más. ¿Verdad? Este, copie los datos para otra hoja. Está en estas plantillas. Usted las puede modificar porque como estas pastillas ya no se van a devolver a la, a la plataforma de estudio. Entonces usted puede modificarlas. Usted puede cambiar los datos, ¿verdad? Guarda borrarlos y todo y lo cierra y tiene dos opciones. No guarda los cambios y no, no ha pasado nada. O lo guarda y le queda pues ahí donde usted la ha descargado. ¿Qué pasa si en una celda me tira la información de otra? Nos pregunta Don Salvador. Si es con esta misma función, creería que no ha hecho bien la selección en cuanto a la matriz. Mire, por ejemplo, en el caso de los zapatos, la única selección que hice fue el código y el artículo. Veamos qué pasa si en esta primera abarco lo que es la columna K. Mire, lo que me devuelve es el precio. Mire, por eso es que a la hora que usted está buscando únicamente el artículo, no tiene que incluir el precio, únicamente tiene que incluir lo que es los códigos y el artículo. Ahora, para esta, sí tiene que incluir esto, ¿verdad? Y esto, ¿qué sucede si le agregamos aquí otro dato? Veamos. Insertar. Es lo que les digo, que ustedes pueden modificar esto y probar unas y otras opciones. Tenemos el código, los artículos. Bueno, pongamos existencias. Vamos aquí, existencias. Entonces, mire, ya está configurada la celda para tirarle lo que son datos de contabilidad, ¿verdad? Entonces, venimos y se lo desactivamos y se lo ponemos en general para que no me muestre esto con el signo de moneda. Bueno, ahí tenemos entonces las existencias, el precio del artículo es. Y aquí hagámosla para que nos muestre entonces las existencias. Miren. Igual, buscar. ¿Cuál va a ser siempre la referencia del valor buscado? Donde tenemos, ¿verdad? Lo que es la, el código, mire. Agregamos toda la matriz. Y dice que de este artículo tenemos, en el caso de los zapatos, 25 existencias. Si usted se fija, el argumento de esta función es que ella le va a mostrar el último dato que usted selecciona en el rango de la matriz. Por eso es que para que me muestre el artículo, si yo agrego lo que es la columna del precio, ella no me muestra el artículo, sino que me muestra el precio. Si en este caso de las existencias yo agrego únicamente hasta el precio, lo que me va a devolver únicamente es el precio, ¿verdad? Porque ella adapta o se trae, ¿cómo le digo? Se extrae los datos de la última columna que usted agrega a la matriz. Esto es bien importante, fíjense, identificar cuáles son los datos que ella se está trayendo. Mire, aquí se trajo los del artículo, ¿verdad? El precio, porque hicimos hasta aquí la selección y aquí agregamos otra. O sea que si agregamos otra aquí, ¿verdad? Como marcas, qué sé yo, tendríamos que también de nuevo agregarla en esta selección. Y ella, en base al código, en el código no crea que incluya el dato de la columna ahí. En el código es porque hace referencia a esto. Mire, ahí nos está mostrando cada uno de esos cambios, ¿verdad? Yo creo que hoy sí, pues, nos quedó más completa, ¿verdad? La información y como le digo, usted aquí, pues, aproveche, ¿verdad? Y modifique y le agregue otro. Cambie la otra hoja para que vea también y haga, aunque aquí dice, escriba, pues, usted haga lo que es la lista con validación para que no lo tenga que estar escribiendo y la vaya practicando de una vez, ¿verdad? Muy bien. Si no hay más dudas o comentarios con respecto a este ejercicio, pues, vamos a ver en la plataforma lo que tenemos. El laboratorio tenemos uno, dos, tres, pero el día martes tendríamos que estar haciendo lo que es el laboratorio de medio curso. Entonces, mejor avancemos. Además de... Esta es de nuevo de la función sí. Aquí hay un error en cuando subieron esta información, fíjense. De nuevo está el laboratorio uno. Entonces, no sé. Voy a preguntar a los administradores cómo vamos a hacer con ese error, porque ¿a dónde está entonces el laboratorio? Ah, este es el laboratorio dos. Creo que hayan tenido una confusión a la hora de subirlo. Y entonces, el laboratorio tres, aquí ya incluye la función índice y la función índice. Este tenía que haberse corrido para acá. Eso es a la hora que suben la información a estas plataformas de estudio. Pero mire, para evitar que esta nota les falte, resolvámoslo y lo enviamos, porque si no, si no lo corrigen lo que va, aunque esta ya no entra aquí, este, va a hacer falta, ¿verdad? Va a hacer falta y resolvemos esto. Entonces, resolvamos este. Mire, dice que es una función lógica, que su resultado puede ser verdadero o falso. Este es el mismo laboratorio de la sección uno, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es la función sí. Es la sintaxis de la función sí. Sí, igual, ¿verdad? Sí, en ese caso, pues, aprobado o reprobado, ¿verdad? Los argumentos que lleva, el igual, el sí, el referencia a la celda, el operador. Estamos bien con esa. Son los argumentos de la función sí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que es una prueba lógica, valor sí, verdadero, y valor sí, falso. Y la número cuatro es la categoría de función a la que pertenece la función sí. Vamos a ver, los que se recuerdan que vimos eso, ¿a qué categoría pertenece esta función? Lógica. Lógica, ¿verdad? Entonces, lo contestan y le deben enviar, aunque este sea repetido, para evitar que les vaya a hacer falta, porque si usted no envía este porque dice, no, pues, este es del mismo del uno, ¿para qué lo vamos a enviar? Entonces, ahí le va a aparecer que le hace falta esta nota, porque cuando hay cuatro laboratorios, dice 25 de 100, ¿verdad? Y a medida que usted lo va llenando, le va a aparecer ese porcentaje. Entonces, este, hagámoslo. Y ahora sí tenemos lo que es este, ¿verdad? Que es el que corresponde. Hubo un error ahí, ¿verdad? A la hora que ya se sube la información. Pues, ya la otra semana voy a pedir acceso a la plataforma y lo voy a corregir. Le comento esto para que usted sepa, ¿verdad? Que no tenemos acceso a la plataforma para poderlo corregir. Comentarle que en este material de apoyo no está la información. Miren, inclusive, si yo abro esto, mire el error que sale, ¿verdad? Esa es únicamente ya acceso para los administradores. ¿Qué dice aquí del instructor? Aquí está información de la fecha de inicio. Ya es información propia de ellos, ni siquiera de nosotros. Extensiones, administrador de estudiantes. Miren, ya es muy administración de ellos, ¿verdad? Las fechas. Ahí están ya instipuladas. Nosotros solo trabajamos en lo que es el curso y ustedes que entran aquí a ver lo que es el progreso, ¿verdad? De cómo van. Miren, cero de cien, puntuación. En este caso son tres laboratorios, el examen de medio curso. La sección, aquí está, miren. La sección uno tiene cuatro laboratorios. Entonces, aquí tiene que decir, ¿verdad? Veinticinco de veinticinco, veinticinco de veinticinco, y eso tiene que estar completado un cien por ciento. Ahorita vamos aquí en donde solo hay tres. Entonces, le han asignado treinta y tres, treinta y tres y treinta y cuatro. Entonces, este treinta y tres, a pesar de que es el mismo, pues hay que hacerlo. Y este otro treinta y tres es el que estamos resolviendo ahorita. No está de más que usted le dedique unos minutos a ver toda esa información, ¿verdad? Para que vaya ubicándose que solo eso es lo que le va a generar la nota para que usted apruebe el curso. Veamos entonces este laboratorio, dice, es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos en una tabla o rango de fila. Y es la función, pues, que acabamos de ver, ¿verdad? Todas estas, miren, son las que vamos a ver en la semana. Buscar, buscar V que nos toca mañana. Buscar H que no sé si estará por ahí. Y la función índice que también es de búsqueda y referencia y tiene dos formas de trabajarse, como lo es la forma de referencia o la forma de matriz. Entonces, usted corresponde, responde ahí, ¿verdad? De manera correcta y nos vamos a las dos. Dice, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila? En la parte superior de una tabla de datos y desea encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. Los valores de comparación se encuentran en una fila. En la parte superior de una tabla y desea encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. ¿Quién resolvió ya este laboratorio? Porque este laboratorio tendría que estar al final cuando ya tengamos los argumentos de la función buscar H y buscar V. ¿Qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla y desea encontrar información que se encuentre dentro de una tabla y desea encontrar información que se encuentre dentro de un número? Ah, esta es la misma. La sintaxis de la función buscar H tiene los argumentos de valor buscado, matriz buscar, indicador de filas y ordenado. Miren, nos quedamos pendientes con esta parte porque fíjense que esto es de la función buscar buscar índice, buscar H. Miren, este laboratorio tendría que haber estado al final. Vuelvo a decirle, los han subido de manera desordenada. Aquí estamos con la función buscar H. Miren, este es el ejercicio que vamos a resolver. Y aquí tenemos lo de la función buscar V. Entonces, hay un conflicto, dejemos ese así. Sí, o si gusta, para que lo resolvamos, le voy a activar el botón de respuesta. Este es verdadero y esta es la función buscar H. Para que ya no estemos el día de mañana con eso, ¿verdad? Porque hay un desorden, pues, y ahí no podemos nosotros hacer más, ¿verdad? Más que esperar que yo tenga acceso y lo pueda corregir porque soy la que he desarrollado ese temario. Entonces, se le da y a la hora que lo suben se han equivocado. Y por eso, miren, la función tiene los elementos de una tabla o de un rango. Estamos ahí un poquito fregados. Pero bueno, mañana continuamos trabajando. Entonces, función buscar V trae una base de datos y trae lo que es una plantilla de trabajo bastante grande. Veámosla en estos minutos que nos queda. Miren, trae una base de datos bastante, ¿cuánto es? A de 94, lo que sí tiene es bastantes columnas para que nos demos gusto extrayendo esta información. Miren, y aquí está el informe. Con esta vamos a venir a crear un informe. Aquí siempre aparece esto arriba. Aquí tenemos que darle formato y arreglarlo. Algunos datos nos vamos a extraer con esa función. No todo, ¿verdad? Bueno, agradecerle su tiempo, ¿verdad? Su participación. Y primero Dios nos conectamos el día de mañana. Y no olvide que este viernes vamos a descansar, ¿verdad? Este viernes no vamos a tener clases. Solo ese viernes, solo fue que se incluyó, solo fue el de la semana pasada. Porque comenzamos el día jueves. Así es que que pasen una feliz noche. Y primero Dios, pues nos conectamos el día de mañana. Que tengan un feliz descanso. Y hasta mañana. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche. 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 Feliz noche.